Lo que anticipábamos hace un ratito, teníamos para hablar de gimnasia acerca de temas vinculados a lo futbolístico, también a lo institucional y justamente ahora vamos a hablar un poquito del campus, del logo, para eso lo tenemos al contador Sebastián Vázquez, uno de los socios fundadores del campus, integrante, importante, así que los saludamos aquí en DxB, ¿qué tal Sebastián? Sergio Quintana te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo puede estar? ¿Cómo está usted? Sí, ¿todo bien? Todo bien, por suerte. Bueno, imagino que contento luego de lo que sucedió ayer con el tema del campus allí, estando inclusive Pedro Troglio colocando el primer vidrio simbólico del campus. Bueno, sí, fue un acto, si bien no fue demasiado masivo, no era la idea hacerlo, ya desde que habíamos previsto que fuera un miércoles suponíamos que no iba a ser así, pero sí, pero sí, es un acto que estuvo cargado de contenido para nosotros, porque, bueno, tenemos por costumbre festejar, por decirlo de alguna manera, cada etapa que concluimos o que empezamos. Así como ya hace un tiempo pusimos el primer ladrillo, y en aquel momento estaba Del Mar, estuvo Gastón César, estaba el mellizo Barros Echeloto, Bueno, en esta vuelta nos tocó poner el primer vidrio, que es para nosotros la posibilidad de cerrar la obra, o sea, cerrar el edificio del campus y empezar con las tareas de terminación del campus, por la pintura y la colocación de los pisos, y bueno, por eso que hicimos este pequeño evento, y les decía, con un gran contenido para nosotros. Así que, muy contentos por todo lo que sucedió, por la presencia, no solamente de la dirigencia, sino de gente que, para llamarlo de alguna manera, está en la oposición, o está pensando políticamente de otra manera, además, obviamente, Pedro, que es el padrino del campus, en realidad fue para nosotros un día, podríamos decir que fue un día perfecto. Bien, y ahora, ¿en qué momentos se encuentran? ¿En qué etapa ya pasó la inauguración? Lo que decías, ¿en qué momentos están en cuanto a la planificación de este campus? Bueno, la etapa que viene ahora es una etapa, es el vidriado total de la parte exterior, que esa es la etapa de la obra que estamos encarando. Sin este vidriado no sería posible hacer todas las tareas de terminación interior, lo cual, digamos, estamos a poco en porcentaje de obra, pero bueno, cada paso nos cuesta a todos los triperos, nosotros siempre recordamos, la Fundación Campo Gimianza es un vehículo para que todos los triperos puedan participar de este emprendimiento, así que nos cuesta a todos los triperos mucho. Por suerte, ayer hubo también, volviendo al acto, hubo un aporte muy significativo, digamos, un acto de filantropía, que debe ser destacado por parte de Patricio Yones, una donación muy importante que a nosotros nos permite pensar ya en que todo el cerramiento de vidrio es un hecho, es una realidad. Así que también eso ayuda a que el campus avance, en este caso, más velozmente. Sebastián, buenas tardes, saludos a Leonel Giralda. ¿Cómo? Bien, todo bien. Es lógico que no tengan una fecha estipulada, pero la idea y lo primordial, la inauguración del campus, que sea a principios del año que viene ya para tener la pretemporada de gimnasia y que la pueda realizar tranquilamente ahí en el campus? Es nuestra idea y es el pedido constante de Troglio. Yo no sé, al final, si fue buena idea nombrarlo padrino, porque está todo el día preguntando si el campus va a estar para la próxima pretemporada. Es nuestra intención que sí, que sí lo esté. Ahora, esto depende de todos los triperos. No hay, acá no hay, bueno, salvo Patricio Yones, que se ha transformado en una suerte de Papá Noel en septiembre, no existe la figura, este tipo de figuras, con lo cual depende del esfuerzo mínimo o mayúsculo de cada uno de nosotros, de los que vamos a la platea o los que están en el tablón, los que quieren, los que van a todos lados o los que van solo del local, los que ni siquiera les interesa el fútbol. Es un tema de todos nosotros y la velocidad se la tenemos que dar entre todos los triperos. Pero sí, nuestra idea es tenerlo listo para los primeros días de enero, así cuando regresa el plantel de vacaciones, le damos la llave y pueden utilizar las instalaciones para entrenar. Sebastián, ¿y cuáles son los eventos programados para recaudar fondos, ya para que el socio independiente de gimnasia pueda ayudar y colaborar con este campus? Bueno, tenemos prevista la fiesta de fin de año, que se va a hacer en conjunto con la Fundación Aldeazul 2022, con quienes coincidimos en muchos aspectos de lo que queremos para gimnasia, y bueno, para demostrar además que dos triperos pueden trabajar juntos, el evento de fin de año no está definida exactamente la fecha, pero lo que va a hacer para la segunda quincena de diciembre, ahí es uno de los eventos. Y después estamos pensando en retomar la primera idea de recaudación que tuvimos en el campus cuando aún no éramos fundación, es decir, que cada uno pueda colaborar con una cuota mensual que disponga, que la pueda pagar, y bueno, hacer un sistema parecido al que utiliza, por ejemplo, cáritas de débitos en cuenta o débitos en tarjeta de crédito, para que algunos, inclusive ya algunos de los que han comprado las lajas nos han pedido alguna otra forma de seguir colaborando, y bueno, creo que esto lo vamos a lanzar en poquito tiempo más, estamos ultimando los detalles. Básicamente estas dos son las acciones para recaudar, y por supuesto para el 19 de noviembre, si nada falla, vamos a tener un acto similar al que tuvimos el año pasado en Estancia, donde vamos a entregar diplomas a aquellos que hayan colaborado con una laja, bueno, los primeros 180 se entregaron el año pasado, y los que siguen se entregarán este año. Sebastián, hablabas de la recaudación recién, pero me quedó pendiente el tema del presupuesto. Pero, digo, en definitiva, ¿cuál será el número total de la inversión que tendrá la realización de este campus? Mirá, el número total lo vamos a tener el día que trazamos la raya y hagamos la suma, porque lamentablemente el costo de la construcción aumenta y aumenta exponencialmente. Nosotros preveíamos que el campus terminado iba a tener una inversión de aproximadamente entre 4 millones y medio y 5 millones de pesos. Hoy tenemos, estamos un poquito arriba de los 3 millones 200 ya de inversión, ¿no? Sí. Contando todo, contando inclusive las cosas que han sido regaladas, porque hay mucha gente que en la primera etapa ha donado cosas, y bueno, esto no ha quedado... Registrado. Explicitado, y claro, a ver, voy a nombrar uno y se van a enojar de restos, pero Julio Chaparro donó el proyecto. El proyecto arquitectónico es un trabajo profesional que cuesta dinero, digamos. Seguramente. Todas estas cuestiones han sido evaluadas y entonces estimamos que estamos alrededor, un poquito arriba de los 3 millones 200 mil pesos con todo llevado a esta ola. Entre lo que se gastó y lo que ha sido regalado, ¿no? Todo ha sido donado. Y en cuanto a los beneficios y los dividendos que le puede dar al futuro el campus, ¿qué cree a lo que puede apuntar Gimnasia con esta infraestructura que se ha montado en el... Bueno, Pedro lo dijo en un reportaje, en un spot que filmamos con el campus, que él se prestó gentilmente, dice, esto es una de las cosas que evalúan los jugadores cuando se les propone venir a un club. Así que desde este punto de vista, si Gimnasia quisiera contratar a un jugador, ojalá que no fueran muchos, porque ojalá que fueran los de la cantera, nada más, pero si hubiese que contratar a un jugador, esto es un atractivo más. Y aparte, vamos a habilitar toda la parte que está ahora en uso para la primera división, va a quedar para las divisiones juveniles. Habrá que remozarlas un poco, pero todo ese vestuario, gimnasio y todo eso, se va a habilitar ya para las juveniles. Con lo cual mejoraremos la infraestructura indirectamente, casi sin querer, mejoraremos la infraestructura del fútbol juvenil. Este es el rédito básicamente para Gimnasia, y cuando le aducemos la segunda parte, la segunda etapa de este proyecto, que es la parte de concentración, la idea es que pueda ser elegible para selecciones o equipos que quieran venir a, que tengan que jugar en Argentina, o que quieran venir a hacer pretemporadas a Argentina, o tengan, bueno, está a disposición también. No solamente de fútbol, ¿no? De cualquier equipo deportivo que necesite un lugar de concentración en Argentina. Siempre recalcan que esto es un trabajo grupal. Imagino que las puertas están abiertas para toda la gente que se quiere sumar al proyecto, ¿no? Para todos. La verdad, somos 22 fundadores, y ya se han sumado otras tantas personas a distintas tareas, tareas de promoción, tareas administrativas, en fin, hay un montón de gente que está trabajando alrededor. Todo aquel que quiera sumarse, que entienda, que pueda aportar algo, tiempo, ideas, esfuerzos, dinero, trabajo, cualquier cosa que se pueda aportar, es bienvenida. Con lo cual, todos tienen las puertas abiertas. Acá no miramos, lo único que miramos es las ganas de trabajar por un gimnasio más grande. Sebastián, el tema de las lajas, ¿cuántas quedan? Ya en un principio se había dado un número estipulado. ¿Cuántas quedan ahora para que el socio también sepa, o el que quiere comprar su laja también? Bueno, nosotros habíamos hablado de 600 lajas, porque era lo que se necesitaba en su momento para la finalización de la obra. Hoy quedan por vender alrededor de unas 320, si no me equivoco, yo no tengo el último número, pero calculemos que está por esa cifra. El único tema que tenemos con las lajas, para el que quiera participar o todavía lo esté pensando, es que ya el boulevard, doctor Favaloro, ese es el camino de ingreso al campus, que va desde el lugar del córner de la cancha número 2, hacia el mismo edificio del campus, eso ya se empezó a construir. Y bueno, finalmente va a haber que darle una forma, no la forma porque no la tenga, digo, pero va a haber que darle un tamaño y un emplazamiento a las lajas. Con lo cual en algún momento, no muy lejano, vamos a tener que decir, bueno, las lajas, con las lajas llegamos hasta aquí, y bueno, las que hay, hay, y las que no hay, no hay, y tendremos que buscar alternativas de recaudación para el dinero que falte. Sebastián... Esto, si está bueno que me lo pregunten, porque si hay alguno que está escuchando y que tiene la intención, él o la familia o con amigos, de poder participar en el boulevard, es el momento de hacerlo. Hace unas semanas hablaba Troglio, más precisamente en la previa, en el Choque Ante News, hablaba con nosotros aquí en DxB, por Radio B, Troglio, y nos decía, gimnasia siempre empezó obras que jamás terminó. Bueno, este es un claro ejemplo de lo que tiene que hacer gimnasia. ¿Qué siente un hombre como vos, uno de los socios fundadores, dentro del campus, cuando dicen esto, que el campus es un ejemplo para la institución de gimnasia, para una obra que comenzó y que todo va bien y seguramente se va a terminar? Bueno, es un mimo muy grande. Obviamente que a todos nos, nos gusta ser mimados de esta manera. Lo que sí también es cierto es que todos los que empezaron, los que empezaron y los que nos fuimos sumando en el transcurso del camino, sabíamos que esto debía ser así. Es decir, no nos cabía otra idea que no fuera la finalización. No queríamos ser uno más en la historia de gimnasia de los que prometen o empiezan cosas y después queda todo en el camino. Así que bueno, que esto sea reconocido nos llena de orgullo, nos infla el pecho y nos gusta, por supuesto. Pero bueno, todavía, como dicen los jugadores, todavía el campeonato no se consiguió. Vayamos partido por partido y estas cosas volvámoslas a charlar en el momento en que todos los que han participado puedan cortar la cinta. Sebastián, para todo aquel que se quiere comunicar, que se quiere acercar a esta Fundación Campus, ¿cómo lo puede hacer? ¿A través de las redes sociales? ¿A través de algún teléfono? Bueno, las vías son, tenemos un stand en la sede social que funciona de lunes a viernes de 16 a 20, así que quien tenga que ir a la sede, ahí vamos a estar. Está Victoria, está María Eugenia, siempre hay alguien dando vueltas para evacuar las preguntas y cualquier consulta que quieran hacer. En Twitter nos encuentran como arroba campu gimnasia, en Facebook nos ven en www.facebook.com barra campu gimnasia LP o, si no por mail, en info arroba campu gimnasia punto org punto a. En cualquiera de esas vías nos mandan mensajes o mail o van a la sede y, bueno, inmediatamente nos comunicamos o tratamos de resolver las inquietudes y encaminarlos en la forma de cómo pueden participar en este emprendimiento. Sebastián, muchísimas gracias por estos minutos con DxB y felicitaciones por el trabajo que vienen realizando. Te agradecemos nuevamente por la nota. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este espacio y por dar a difusión este emprendimiento. Te reitero, es de todas las triperas. Seguro. Un abrazo. Ahí estaba la palabra de Sebastián Vázquez, contador él y uno de los socios fundadores, valga la redundancia de la Fundación Campus que el lobo ya tiene una gran parte realizada. Falta mucho todavía, es como lo dijo Sebastián, pero esto va a dar sus buenos frutos dentro de muy poco tiempo. Bien.